Recreación Acceso Ambiente saludable Buenos hábitos de vida Elegir Ciudad Saludable Se abre el consultorio de la Secretaría de Salud y Telemedellín. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Se abre todos los días a las 11 de la mañana, de lunes a viernes hasta las 12 del mediodía y siempre promoviendo los estilos de vida saludables, los buenos hábitos que tienen que ver con el ejercicio, la actividad física, la buena alimentación, bajar los niveles de estrés, generar mejores relaciones con el entorno. Un poquito de eso, de todo eso y de mucho más es Medellín Ciudad Saludable. Es este espacio muy amigable, muy cercano que hacemos para ustedes con la esperanza de que ustedes aprovechen todos los días a la doctora Beatriz Burgos, que es mi compañera de presentación y por supuesto a cada uno de los especialistas. Llevamos ciento y punto de programas y todos los días aquí por lo menos hay uno. Uno, a veces son dos, a veces son tres especialistas, los más certificados, los más reconocidos, los que más han trabajado cada uno de los temas. Siempre hacemos el esfuerzo de traerlos para que ustedes los tengan a disposición en la línea 441-2100 y en Twitter y en Facebook y en el correo electrónico y todos los mecanismos de participación que hay para este programa. Doctora Beatriz, muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, Felipe, gracias a Dios. Buenos días para todos y bienvenidos. Usted ya tiene clara su misión mañana en M24. Estamos a 25 horas de marcar un hito en la historia de la televisión colombiana. Bueno y mundial, lo que vamos a hacer en Telemedellín es lo que tiene pocos antecedentes. Si los tiene, son ejercicios muy básicos, muy primarios, digo de corto tiempo, no por la calidad, sino de corto tiempo. Mañana a las 12 del mediodía aquí en Telemedellín empieza M24, o sea, serán 24 horas continuas de no va a la programación habitual, sino de ver la ciudad con otras miradas. Con nuestra mirada, nuestras cámaras, las cámaras de seguridad, las cámaras de tránsito, pero los equipos de ustedes, sus celulares, sus cámaras, eso lo veremos aquí. ¿Tiene clara su misión? Sí, por supuesto, Felipe. A las 2 de la tarde, ¿no? A las 2 de la tarde. O sea, la clase mañana con sus muchachos o en su práctica o donde esté. Mañana estoy en especialización, entonces desde allá voy a mandar el video. Bueno, usted saca su teléfono celular, graba 30 segunditos o un minuto, máximo un minuto para que no nos enredemos, un minutico. Y luego de hacer ese ejercicio, se va al siguiente portal, a la siguiente página en internet, m24.telemedellín.tv. Vea, les muestro. Miren, aquí está. M24.telemedellín.tv. Por aquí abajito, no mentiras, estoy diciendo mentiras. Espérenme un segundito que me cargue aquí el menú para que veamos, para que veamos cómo participar. Vea, si vea, doctora Beatriz, envía tu aporte. Ahí está. Uno abre el menú, se despliegan posibilidades o de esta manera o de manera horizontal, envía tu aporte. Entonces usted, doctora Beatriz, va a dar clic ahí. Vamos a esperar que cargue aquí un poquito y se va a abrir esto. Envía tu aporte. El video debe durar menos de un minuto y no debe pesar más de 63 megas. Entonces, quiero aportar en M24. Entonces, el nombre, correo electrónico, título del material, clase de medicina con mis muchachos, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Lugar, barrio, universidad, tal. Listo. Subir foto, video y ahí sigue el procedimiento. Sube su video y en la programación que comienza mañana a las 12 del mediodía y termina el sábado a las 12 del mediodía, pues estaremos viendo su material. El mío, yo voy a mandar por lo menos cinco clips, yo cinco videítos me voy a montar. Laura Muñoz, nuestro enlace con la secretaría ya se comprometió desde la Alpujarra mañana a enviar la plazoleta a la Alpujarra. ¿Qué pasa a esa hora? ¿Cuál es la idea? Captar la cotidianidad, doctora Beatriz. ¿Estamos listos para M24? Estamos listos. Clarísima la tarea. Clarísima la tarea. Hablemos de Ciudad Saludable, de Medellín Ciudad Saludable y del tema que nos convoca hoy. Hábitos de vida saludable, prevención es lo que trabajamos permanentemente. Y hoy, doctora Beatriz, vamos a hablar de prevención, cuidados, conocimiento de la hepatitis o de las hepatitis, porque recuerden que dependiendo del virus que la genera, pues tenemos por lo menos, dice la literatura, cinco tipos. A, B, C, D y E. Los más comunes A, B y C, pero un poco de ellos vamos a hablar en este programa. Así es, Felipe. Hoy vamos a hablar sobre la hepatitis. Vamos a hacer mucho más énfasis en la A y en la B, pero con nuestro invitado del día de hoy, pues estaremos atentos a responder todas sus preguntas al respecto. Antes de empezar a hacer la introducción, quiero hablarles del hígado. ¿Qué es el hígado? El hígado es uno de los órganos o víscera más grande que tenemos en nuestro organismo. Se ubica en el abdomen, en el lado derecho, en el hipocondrio derecho y se encarga de muchas funciones orgánicas, pero principalmente de la actividad metabólica. El hígado entonces se ve afectado por diferentes enfermedades, siendo la más importante y la principal la hepatitis, que puede ser A, B, C, D o E. Y de acuerdo al agente patógeno, al tipo de virus que la produce, pues va a adoptar su nombre. Las dos más comunes son la A y la B, de las cuales vamos a hablar hoy. La hepatitis tipo A se produce por el virus de la hepatitis A y esta es infectocontagiosa por alimentos, a través de alimentos o el contacto con líquidos que hayan estado previamente contaminados por personas que sufren la hepatitis o por materia fecal. Entonces, esa es la etapa aguda de la hepatitis y es de buen pronóstico, se resuelve fácil y es manejable, es de fácil manejo. La hepatitis B, por el contrario, entonces está producida por el virus de la hepatitis B. Es un virus que se da por transmisión sexual, por contacto directo con líquidos y sangre del cuerpo de una persona infectada por el mismo virus y es importante detectarla, igual que la hepatitis A, pero principalmente la B y los otros tipos es importante detectarlas a tiempo porque si no, entonces va a agravarse y puede degenerar en una cirrosis hepática y en otras complicaciones que pueden ser fatales para el paciente. Es importante además saber que una vez esté alterado el hígado, que muchas veces pueden darse síntomas silentes, pero que cuando empieza a manifestarse ya está avanzada la enfermedad y es cuando empezamos entonces a sentir dolor por la alteración también de las hormonas, de la bilirrubina, del factor de coagulación, de los factores de coagulación, de las transaminasas. También vamos a ver una alteración en la piel, en la conjuntiva, en las mucosas y es un tinte amarilloso que se ve en el paciente y es fácil de identificar. También la materia fecal es de color blanco y la orina color Coca-Cola o colombiana, principalmente es como un rojizo tirando a Coca-Cola. Bueno, esos son los síntomas, es importante consultar y además ser bien juiciosos y estrictos con el tratamiento que nos envíen precisamente para poder hacer remisión de la enfermedad y no llegar a los estadios fatales. La hepatitis es una de las enfermedades más importantes y que está cobrando vidas en nuestro medio, se está convirtiendo en una enfermedad de salud pública, no solamente en nuestro medio, sino a nivel mundial y se dice que después del cigarrillo la hepatitis B es una de las causantes de muerte. Pues es que las estadísticas internacionales, doctora Beatriz, lo que dicen las autoridades de salud en el mundo es que la hepatitis B puede estar hoy portada por 350 millones de habitantes del mundo. Estamos hablando del 5% de la población mundial, eso nos da cuenta del impacto y la presencia de la hepatitis B en el mundo. Sí, así es Felipe. Pues no solamente como digo en nuestro medio, sino en todo el mundo está siendo afectado y no tiene preferencia. Los niños, los adultos, los adolescentes están también abocados a sufrirla y todas las personas además, Felipe, que no tengamos unos buenos cuidados, una buena prevención y que además, como los trabajadores de la salud, como las personas que trabajan pues toda esta parte de la sexualidad, pues sí, y todas estas personas que estamos como más sensibles y vulnerables a sufrirla, si no estamos vacunados previamente, entonces vamos a estar desprotegidos y tendemos, podemos tener el riesgo de sufrir más fácilmente de hepatitis. Pero no solamente nosotros, sino todas las personas debemos estar vacunadas y saber que en cualquier momento, si no nos cuidamos, nos podemos desarrollar el virus de la hepatitis. Además, usted lo decía, hay por ejemplo también prácticas sexuales que favorecen la presencia de la hepatitis, que es un asunto a tener muy pendiente en materia de prevención. Las estadísticas en Colombia, que puntualmente los desarrolla el Instituto Nacional de Cancerología, indican que obviamente, como usted lo decía, la presencia de la hepatitis B es más importante y se da principalmente en los hombres que en las mujeres. Hay una incidencia en el país de unos tres casos por cada 100.000 habitantes o por cada 100.000 personas y a diferencia de lo que uno comúnmente cree que es una enfermedad de transmisión sexual, uno piensa que el VIH es la más importante y realmente es la hepatitis, pues está ahí en un grado de posicionamiento muy alto. De los cinco virus que generan hepatitis, usted hablaba de A, B, C, D y E, solo el B y el C son los responsables o los que pueden generar una infección crónica, que más adelante, y por eso es la alerta y es la alarma, pues puede desarrollar o desembocar en cirrosis y en cáncer hepático. Entonces hay que descubrirla y tratarla a tiempo. Felipe, y es importante tener presente que no solamente son portadores del virus de la hepatitis aquellas personas que presentan los síntomas. En los primeros inicios de la enfermedad muchas veces no nos damos cuenta que la tenemos y podemos ser portadores y al mismo tiempo contagiar a otras personas y tanto para ellas como para nosotros tener un desenlace grave. Entonces nos tenemos que cuidar, nos tenemos que proteger las personas inmunosuprimidas, tener mucho cuidado. Como decía ahorita, los trabajadores sexuales, las personas que manipulan en los laboratorios líquidos como la sangre y otros líquidos corporales, también deben tener mucho cuidado en el manejo de las agujas del personal de la salud. Entonces todos tenemos una responsabilidad, no solo con nosotros, sino además con todos los que nos rodean. 4-41-21-00, ¿qué preguntas tienen a propósito del tema que desarrollamos hoy? Cuidado, conocimiento, prevención de la hepatitis, de las hepatitis, porque como vemos pues son varios vírulos que causan y hay características que se comparten para todos pero hay algunas diferencias bien importantes. En Twitter somos arroba salud Medellín, permanentemente estoy ahí pendiente por si tienen alguna inquietud o participación por Twitter y en Facebook Medellín Ciudad Saludable. A propósito de Facebook, que acaban nuestros compañeros de producción de abrirme ahí el portal, está Alexa Puerta preguntando, saludando con los buenos días y preguntando que ¿cuándo hay campaña en San Blaso Granizal para la esterilización? Recuerda Alexa que puedes llamar al 44-44-144, la línea única de atención y servicio de la ciudadanía para que te inscribas, ahí te damos más información y el primero de marzo, viernes de la entrante semana aquí en Medellín Ciudad Saludable estaremos desarrollando el tema. Antes de hacer la pausa, doctora Beatriz, o no sé si desea agregar algo más con el tema de hepatitis. Así está bien Felipe, ya con nuestro invitado lo desarrollaremos más a fondo. Que es el doctor Federico Peláez, con él vamos a desarrollar el tema y él los va a atender personalmente a ustedes. Digo, antes de hacer la pausa, recordarles la campaña en la que estamos toda esta semana, que todos los días se las he recordado. Y es que aún ahí está la posibilidad de inscribirse para disfrutar de los beneficios que plantea el programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín. Porque está abierto ese proceso de inscripción, programa de la alcaldía que atiende y les recuerdo integralmente la población infantil de Medellín durante sus primeros cinco años de vida. Este año la meta, el objetivo, el reto es atender 11.500 familias que entre otros asuntos tendrán asesorías en salud, nutrición y pedagogía. Atención a los requisitos que hay que tener para poder acceder a la participación y a los programas y al aprovechamiento que genera Buen Comienzo. CISBEN versión 3, con un puntaje, y es muy importante que ustedes revisen su puntaje si están en el CISBEN, puntaje igual o inferior a 57.21 para la zona urbana y 56.32 para la zona rural. Hay que tener también el carné de control prenatal, están viendo ustedes en pantalla los requisitos, el carné de vacunación, el registro civil del niño y el carné de crecimiento y desarrollo. Si creen que cumplen todos estos requisitos que están viendo en pantalla en este momento, si quieren acceder, si se quieren inscribir a Buen Comienzo, pueden acercarse a las unidades hospitalarias y a los centros de salud de Metro Salud y preguntar por el programa. O pueden llamar a la línea telefónica 412-2135, ahí les va a aparecer en pantalla, y si es a la línea 412-2135, o escribirnos al correo Aprovechen, familias gestantes, personas, mujeres que están en embarazo, que tienen niños hasta los 5 años de edad, pero especialmente hasta el primer año, es decir, que son niños lactantes, pueden disfrutar del programa Buen Comienzo. Hacemos la pausa y venimos luego de ella a desarrollar este tema de la hepatitis aquí en Medellín Ciudad Saludada. Ya regresamos. Amigos de Telemedellín, les habla Suso, eso se sabe ya que les habla Suso, conectados pues con M24, M24, por Telemedellín, aquí te ves. Ojo pues, M24, va a ser apoteosis, espectacular, sin igual, no, es que nunca antes he visto, mis ojos mayáis, ahí los dejo con M24 y un saludo al gerente W. Muchas gracias, yo lo bendiga. Ya saben pues, Telemedellín, M24, M24. Chao. Somos Noticias Telemedellín y estamos cerca de usted. Con una mayor inmediatez, un análisis completo. Mostrando lo que pasa en Medellín y el Valle de la Burra. Porque en Noticias Telemedellín, todos somos la noticia, todos somos la ciudad. Seguimos siendo la voz, acá acabemos todos, conocerás el arte que han dejado aparte, mil maneras y modos, todos somos muchos, somos la expresión, gusta que se ajusta a lo que escucha, a lo que escucho, sin prejuicio, siempre vamos más allá, el mayor beneficio. Escuela es todo lo que hay bajo el sol. Y en esta ciudad hay mucho para aprender. Capicúa, ciudad de escuela. El hígado tiene como función la transformación de los alimentos en energía, la eliminación de toxinas presentes en la sangre que pueden ser nocivas y la producción de bilis, un líquido que ayuda a la digestión y a la descomposición de la grasa. En este órgano se producen las enfermedades hepáticas, las cuales son provocadas generalmente por la infección de un virus que trae como consecuencia la inflamación del hígado y ocasionando que éste deje de funcionar correctamente, ya que debido a la hinchazón se bloquea el paso de la bilis. Cuando una persona padece una enfermedad hepática, el principal síntoma en manifestarse es la coloración amarilla de la piel, mejor conocida como ictericia. La hepatitis se divide en tres tipos, A, B y C. Cada una recibe su nombre según el virus que la produzca. Esta enfermedad se puede prevenir por medio de la vacunación, pero además siendo cuidadoso con el lavado constante de manos, evitando compartir objetos punzantes como las jeringas, llevando una sexualidad responsable y consumiendo alimentos en buen estado. Recuerden que el consultorio está abierto y que la línea siempre está disponible, 441-2100 para que se comuniquen, participen. Creo que ya tenemos por allí una tele evidente, pero primero vamos a saludar al doctor Federico Peláez Moreno, que es gastroenterólogo, ya nos ha acompañado en este espacio, nos ha ilustrado muy bien en otros temas, ha contestado las inquietudes que ustedes han traído al programa y otra vez regresa para orientarnos con el tema de la hepatitis. Doctor Peláez, gracias otra vez, bienvenido, buenos días. Muchas gracias Felipe y Beatriz por la amable invitación que ustedes me hacen. Recuerden que fue el profesor de la doctora Beatriz, siempre la pasa aquí al banquillo en los conocimientos. Doctora Beatriz. Doctor, buenos días y bienvenidos. Si tenemos llamada ya nos van a dar el nombre de la televidente para darle la bienvenida. Bienvenida. Carmen. Carmen Vergara desde Buenos Aires, buenos días. Buenos días doctora, ¿cómo está? Muy bien y usted doña Carmen. Bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. La preguntita es sobre, lo que pasa es que mi esposo tiene azúcar, ¿cierto? Le diagnosticaron azúcar hace muchos años, pero él no se cuida como mucho, pues no tiene como una vida como, como te digo, pues siempre toma sus traguitos y todo y a mí me da miedo pues de que con esa enfermedad, por lo que sufre siempre pues por lo del hígado, siempre es el que sufre las cosas, entonces como una recomendación para que se cuide más o uno pues como aquí en la casa, como para cuidarlo más, porque no le obliga pues a cuidar con los alimentos, pero a veces no le hacen caso pues a bueno, entonces como quisiera como saber cómo lo cuido más o en los alimentos, en la comida. Muy bien, gracias doña Carmen y feliz día. Doctor Peláez. Hombre, yo creo que ese es un abrebocas muy importante para el tema que quieren tratar hoy sobre el hígado. Existe una relación muy directa entre hígado graso y azúcar en la sangre, inclusive se habla que una de las cosas que hace al paciente en determinado momento refractario a la insulina o a los hipoglicementos orales es la presencia de esa infiltración grasa en el hígado. Bueno, cuando hablamos de hígado graso hablamos básicamente de que las células hepáticas, que se llaman hepatocitos, se transforman en unas especies de goticas de grasa y eso es lo que conforma el hígado graso, que es muy frecuente y hay una mayor incidencia en pacientes diabéticos. Claro que cualquier persona que lleve dietas ricas en grasas y que abuse del consumo de alcohol puede favorecer un hígado graso. Normalmente cada vez que nos tomamos una gota de alcohol para que sepa la señora estamos matando células del hígado, pero el hígado es el órgano con mayor capacidad de regeneración. Cuando vencemos esa capacidad de regeneración es que viene la primera fase de la alteración del hígado que se llama esteatosis hepática o hígado graso. Si se sigue consumiendo alcohol o si existe una susceptibilidad, porque oígase bien, antes se decía que había un mayor riesgo de favorecer un daño hepático por la cantidad de alcohol. Ese tema sigue siendo vigente, pero ahora se habla de una susceptibilidad individual, o sea, que con pequeñas cantidades de alcohol usted puede desarrollar una lesión del hígado. O sea, que ese asunto, y escúcheme que lo interrumpa, doctor Peláez, ese asunto del traguito, de la copita de vino, eso depende del individuo. O sea, ya es una condición individual. Hombre, sí, pero lo que se sabe es que realmente cada vez que nos tomamos una gota de alcohol estamos matando células hepáticas. Lógicamente el hígado es el órgano con mayor capacidad de regeneración. Cuando vencemos esa capacidad de regeneración es que vienen los daños, que hasta determinado momento son reversibles. En el momento en que ya se genera una fibrosis hepática, que es el estadio de lo que llamamos la cirrosis hepática, ya ese proceso es irreversible. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque yo veo comúnmente en nuestro medio como una falsa cultura del vino. El vino es alcohol. Y hay que tener cuidado con él. ¿Por qué? Porque las grandes cantidades de alcohol pueden favorecer daño hepático. Inclusive en España, ustedes saben que la cirrosis hepática es un mal nacional. Y existe la propaganda donde se le dice a la gente, no tome tanto vino, porque ustedes saben que ellos allá empiezan a tomar vino desde muy temprano. ¿Y mucho? Sí. Ellos toman inicialmente una cosa que se llama cacerita, que es vino con tónica. Y ya después arrancan con el, pues ya a tomar más vino y más vino. Y son personas desde los 12 o 13 años produciendo esto. Y esa cultura del Mediterráneo en general favorece mucho y tiene dentro de su cultura el consumo de vino desde edades muy tempranas. Claro, lógicamente. Y la cirrosis hepática es un mal nacional allá. Entonces lo que yo les digo es, tómense los vinitos. No exageren. Pero sepan que el vino es alcohol. Y les quiero decir otra cosa. Está comprobado que la mujer metaboliza diferente el alcohol que el hombre. El alcohol es más hepatotóxico para la mujer que para el hombre. Y actualmente nosotros vemos más lesión hepática en mujeres que en hombres. Pues son cosas importantes a tener en cuenta. Gracias por esos consejos, doctor Peláez. Volviendo a la llamada de doña Carmen. Sí. Ella decía, bueno, ¿y qué puedo hacer yo en la casa para ayudar? Mi esposo tiene diabetes, pues azúcar le descubrieron. No es muy juicioso con la alimentación, con los traguitos. ¿Cómo le ayudo? Pero además que hay un asunto del que la doctora Beatriz aquí ha hablado muchas veces y es como lo llaman ustedes en términos médicos, adhesión a los tratamientos. Es decir, eso también va en el paciente y la responsabilidad y el autocuidado. Pero esta señora, ¿cómo le puede ayudar entonces a su esposo? Hombre, pues yo le soy muy honesto. Yo creo que él se tiene que convencer de su enfermedad y él es el primero que tiene que asumir una responsabilidad de la enfermedad. La señora, ¿cómo le puede ayudar? Dándole una dieta sana, baja en grasas, baja en harinas, cuidándolo básicamente en la casa. Claro que si la persona no lleva unos buenos hábitos en la calle, nada estamos haciendo. O sea, es básico que la persona tome conciencia de su enfermedad y que tiene que cuidarse sin ser un régimen militar. Pégase su recrédito sin exagerar. Muy bien, doctor Peláez. ¿Qué es la hepatitis y cuáles son las estadísticas de esta enfermedad en nuestro medio? Bueno, la hepatitis es la inflamación del hígado. Básicamente, hay muchos tipos de hepatitis. Las más comunes en nuestro medio son la hepatitis A, la hepatitis B, no A, no B, la hepatitis C y la hepatitis Delta. Claro que hay muchos serotipos más de hepatitis. Las estadísticas reales de hepatitis están como muy bajitas en nuestro medio. Sobre todo para aquellas que no son hepatitis A. Se dice que más del 50%, podemos decir que más o menos un 85% de la población en Latinoamérica y los países en desarrollo todos han tenido hepatitis A. O sea, Felipe pudo haber tenido hepatitis A, yo pudo haber tenido. ¿Por qué? Porque la hepatitis A es una entidad, el virus de la hepatitis A es de transmisión orofecal y por las malas condiciones, el hacinamiento, los países en vía de desarrollo como es nuestro país, los hábitos higiénicos no son muy buenos. Entonces se contamina uno muy fácilmente. Venga, explíqueme esa palabra, orofecal, para que los clientes lo entiendan bien. Porque normalmente el virus de la hepatitis va en las heces, en la materia fecal. Entonces si no hay una buena limpieza de las personas, por ejemplo, usted puede ser una persona muy limpia, pero usted en algún momento puede parar en alguna parte y comerse una empanada o algo así. Un mango picado. Exactamente. Lavado con agua contaminada. Exactamente. Si la persona no tiene una buena higiene, ahí se puede contaminar usted la hepatitis A. Yo creo que vamos a hablar ahora de cada hepatitis, ¿cierto? Bien pueda, doctor. Por lo menos de la A y la B es la pretensión poder desarrollarla. Bueno, avancemos. Si lo quiere empezar a hablar ya. Bueno, entonces la hepatitis A básicamente es una entidad que la mayoría de las personas es de tipo subclínico. Subclínico es que da malestar general, indisposición, acá se cuenta como una gripa. Y esa denominamos hepatitis subclínica, donde la persona no se pone amarilla. Puede ponerse levemente amarilla y la orina puede ser levemente un poquito más oscura y la materia fecal. Esa es la mayoría de las veces como lo presentan las personas. Característicamente la hepatitis A, independiente del grado de seguridad que tenga, tiene una ventaja muy grande. Que es que la hepatitis A, el hígado se restablece totalmente. O sea, no tiene ningún problema ni a corto ni a largo plazo. Lógicamente la persona tiene que tener unos cuidados durante la enfermedad. Pero vuelvo y le digo, la mayoría de las veces ni se diagnostica. Y a usted le hacen un perfil hepático y le miden anticuerpos para la hepatitis A. Y usted dice, no, pero es que nunca me dio de eso. ¿Por qué? Porque la mayoría es subclínica. Otro número de pacientes ya presentan un cuadro más severo con malestar general, pérdida del apetito, náuseas, vómito. Y la persona se pone amarilla, lo que anteriormente se decía Buenamosa. O sea, que se ponen muy amarillos. Y característicamente la materia fecal es blanca, blanca. Y la orina es como Coca-Cola. ¿Por qué? Porque al presentarse esa alteración a nivel del hígado, se presenta ese tinte que nosotros llamamos o color característico que se llama tinte hictérico. La hictérico es el color amarillo. Como les digo, básicamente puede ir desde cuadros más leves a más severos. Es excepcional que a un paciente con una hepatitis A vaya a una falla hepática aguda. Se han presentado casos, pero normalmente es de un muy buen pronóstico y la persona resuelve su problema. Bueno, anteriormente se hablaba de que habría que dar dieta sin grasa. No, actualmente no se dice eso. Actualmente se dice guarde reposo un tiempo, un reposo relativo. Evite eso sí, el contagio, porque es altamente contaminante en determinados periodos de la enfermedad. Entonces que la persona coja sus cubiertos, los ponga a un lado, su vaso, su cuchara, su plato. Y que cuando entre al baño, de preferencia se puede tener un baño aparte para él, por ahí los 15 o 20 primeros días. O si es un baño para toda la familia, que se utilice hipoclorito. ¿Para qué? Para limpiar y desinfectar. Si está tomando medicamentos que pueden ser hepatotóxicos, pues tenga cuidado con eso. ¿Por qué? Porque tenemos un hígado que está previamente inflamado. Lógicamente se debe abstener de tomar alcohol en esos días. Pero por ahí al mes o mes y medio la persona está totalmente restablecida, llevando una vida normal. Esta es la que está describiendo el doctor Peláez, la hepatitis A. Es la más común y como les digo, la mayoría de las personas... Vea, hay estudios que hablan de un 92%. De un 92%. De presencia, de prevalencia. De presencia, sí. Y de ese, por ahí un 30%, se les han diagnosticado la enfermedad como tal porque han ido a consultar. Doctor Federico, regáleme un segundo antes de seguir hablando sobre la hepatitis A. Le damos la bienvenida desde Bello a Margarita Álvarez. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Margarita. Sí, buenos días. Espéranos un segundo, Margarita, para escucharte de mejor manera. Sí. Ahora sí. Adelante. Bueno, buenos días. Está muy interesante el programa. Gracias. Doctor, yo le pregunto. Yo tuve hepatitis B hace como 15 años. Quiero saber, bueno, y estuve pues en tratamiento, estuve hospitalizada pues como un mes porque no podía tomar pues nada. Bueno, eso fue horrible, no podía tomar ni agua. Entonces, quiero saber, por ejemplo, cuando hay brigadas acá en Bello que hacen mucho de eso para uno donar sangre, si yo pues nunca puedo donar sangre y cómo queda pues como la sangre de uno pues como en cuanto a eso y si eso puede volver a repetir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Margarita, por llamar. Bueno, entonces entraríamos al otro tema que es la hepatitis B. La hepatitis B es un, la transmisión de la hepatitis B ya es diferente, donde generalmente existe una, por ejemplo, puede ser por una transfusión sanguínea, por una aguja, en un tratamiento odontológico. O sea, cualquier cosa que puede contaminar y que puede generar un contacto del virus con la mucosa puede favorecer la contaminación con la hepatitis B. Más o menos entre un 90 o 93% de los pacientes con hepatitis B ocurre lo mismo de la hepatitis A. Hay una resolución total. O sea, el organismo genera anticuerpos y destruye el virus. Pero hay un porcentaje de estos pacientes que no logran acabar con el virus. Entonces, esos pacientes van a generar un estado inflamatorio, para que la gente me entienda, continuo, crónico en el hígado, dañando las células hepáticas y ese paciente va finalmente a una cirrosis hepática o a un hepatocarsinoma. O sea, o de genera, va a una cirrosis o a un cáncer de hígado. Aquí es muy importante tener en cuenta que existen unos factores de riesgo. Aquellas personas que manipulan mucho material contaminante, trabajadores de la salud, odontólogos, médicos, cirujanos, tienen que tener mucho cuidado con esto. Y esa es una recomendación que yo le hago a la gente. Que ustedes tienen que exigir que cuando les van a hacer cualquier procedimiento, por simple que sea, hasta sacarle una uña en un salón de belleza. Deben estar todos esos elementos totalmente estériles. ¿Por qué? Porque pueden ser un factor de riesgo y de contaminación. Para la hepatitis B. Para la hepatitis B. En ese momento, cuando el paciente tiene la hepatitis B, la sintomatología puede ser igual a la misma de la hepatitis A. Y hay unas que son subclínicas que medio pasan. O sea, puede ser silenciosa la enfermedad. Y hay otros cuadros más severos que requiere hospitalizar al paciente. Y hay cuadros tan severos que pueden llevar a falla hepática aguda. O sea, la hepatitis B es una entidad más agresiva. Y tiene la connotación diferente a la hepatitis A, que vuelvo y les digo. La hepatitis A hay una resolución total. La hepatitis B no. En esta paciente específicamente hay que hacer un seguimiento. Porque muchas veces la persona se siente normal, pero nosotros manejamos una cosa que se llama perfil hepático. Ese perfil hepático nos muestra cómo están las transaminasas, las profatasas, una serie de cosas. Porque muchas veces la persona está normal y la única sintomatología que tiene es un leve desaliento, no tiene nada. Pero las transaminasas están altas. Eso quiere decir que el proceso, el virus, está ahí. Y está dañando el hígado, está dañando el hígado. Entonces, las transfusiones sanguíneas, si usted puede donar o no sangre, primero que todo, lo más importante es ver que hubo una cero conversión. O sea, que no hay virus. Que no tiene el virus. ¿De acuerdo? Y yo le recomendaría que usted siempre se hiciera un seguimiento. Y hacerse un perfil hepático para definir realmente que si hubo resolución total de su enfermedad. ¿Seguimiento cada cuánto, doctor Peláez, para este caso de Margarita? Dependiendo. Si la persona está normal con un perfil hepático y se mostró que los anticuerpos que hubo realmente es cero conversión, pues ya no necesita más controles. Pero si la persona no hace una cero conversión, esa persona cada seis meses, cada año, debe consultar y hacerse su perfil hepático. Y si hay esas enzimas o esos marcadores, para que ustedes me entiendan, están alterados, tiene que entrar en un tratamiento para proteger su hígado de esa hepatitis crónica activa, como se debe decir. Porque ya el paciente entra en otra cosa que se llama una hepatitis crónica activa, secundaria a qué? Al virus de la hepatitis B. Hoy estamos hablando en Medellín Ciudad Saludable de hepatitis, básicamente de hepatitis A y hepatitis B. Y estamos, por supuesto, esperando sus preguntas para que la resuelva el doctor Peláez. También está la doctora Beatriz. William Berrigo está en Caunces de Oriente. William, buenos días. Buenos días a toda la mesa de trabajo. Muchas gracias. Tengo una interrogante para el doctor, y es el siguiente. Hace más o menos 39 años, por ahí años 73, 74, tuve un cuadro muy parecido al de la hepatitis A que él estaba mencionando hace unos minutos. Lígera ectericia, dolor al lado izquierdo de la parte gástrica, cierta caloración amarilla en la materia fecal. Pero fue rápidamente tratada, tanto que mi incapacidad en el tiempo yo trabajaba en una empresa, no fue muy larga. Rápidamente un doctor de seguro social que nunca me dijo qué tipo de hepatitis era, ni yo le pregunté tampoco, me la atacó con un medicamento, una inyección intravenosa de la época llamada hepavionta. Y fue rápido, rápido que salí de esa enfermedad. El interrogante que me ha quedado es el siguiente. Yo en ese tiempo donaba mucha sangre a los compañeros de trabajo, por solidaridad humana, obviamente. Pero después de eso, con tanta paranoia respecto a la hepatitis, me he abstenido y me he vuelto a donar sangre desde ese tiempo. Bueno, quiero saber si una persona con hepatitis A, que digo yo, infiero que se parece mucho a la que tuve, por lo que el doctor dijo hace un momento, puede donar sangre o tiene que hacerse un chequeo previo. Le como agradecido, doctor, feliz día para todo. Muchísimas gracias. Gracias, Abuelo. Bueno, yo creo que por la edad posiblemente fue una hepatitis A. Lógicamente, si usted quiere saber si tuvo una hepatitis A, existen unos marcadores, porque nosotros tenemos un sistema inmunológico que ahí queda la historia. Entonces, usted puede definir si tuvo o no una hepatitis A. Segundo, si usted, después de hacerse un perfil hepático y no hay ninguna alteración desde ese punto de vista, usted puede ser un donador de sangre. Vuelvo y le repito, lo más importante es definir si usted tuvo una hepatitis A o no la tuvo. Pero yo creo que si usted hubiera tenido otro tipo de hepatitis, pues hombre, yo creo que ya usted habría consultado por otras cosas. O sea, que básicamente yo creo que eso es lo que yo le respondería. Y le voy a decir otra cosa que es interesante con todo respeto. No existe ningún hepatoprotector. Eso es mentira. Eso, yo diría que son cosas más comerciales. El mejor hepatoprotector es suspender la causa o el agresor de su higa. Que es que yo como muy bien, que es que yo me tomo tales pastillas que me venden y por eso yo tomo alcohol y eso no me hace nada. Eso es falso. ¿Por qué? Porque el hígado es el filtro del organismo. Todo tiene que metabolizarse en el hígado. Vuelvo al ejemplo del alcohol. Si usted se toma una gota de alcohol, él tiene que pasar por el hígado porque no se envenena. Entonces es hepatotóxico. Entonces todas esas cosas comerciales son falsas expectativas que le crean a la gente. Bueno, pero y el tema en ese contexto, el tema de la vacuna, ¿cómo funciona? Entonces, aquellas personas que son un alto riesgo, o sea que tienen manipulación de elementos que posiblemente pueden ser contaminantes, y yo diría que la población en general, toda, debe ser vacunada para la hepatitis B. ¿Por qué? Porque ahí prevenimos una serie de complicaciones muy serias. Porque el hecho de usted generar una hepatitis crónica activa posteriormente, o sea un proceso inflamatorio en el hígado, pues va a requerir un tratamiento que ya se hace con otro tipo de medicamentos, como es el interferon pegilado y una serie de cosas. Lo que van a hacer es tratar de hacer una cosa que nosotros llamamos reconversión viral, o sea destruir el virus. O en algunos otros casos atenuar el proceso sin destruir el virus. Pero que son tratamientos muy costosos, con muchos efectos colaterales, y que son realmente como una quimioterapia. Fuera de eso son de alto costo y generan una incapacidad a la persona. Entonces yo creo que lo más importante es ser preventivos. ¿Preventivos en qué? Primero que todo, evitar posibles factores de riesgo. Por ejemplo, si hay personas que se inyectan, hombre, cuidado con las jeringas, cuidado con las agujas. Si hay personas que manipulan elementos, pues tener la suficiente seriedad y honestidad para desinfectarlos bien. Y segundo, hacerse vacunar contra la hepatitis. O sea que yo creo que esa es la prevención más grande. Y gracias a Dios tenemos la vacuna para el virus de la hepatitis B. Hablamos hoy de hepatitis aquí en Medellín, Ciudad Saludable. Todavía tenemos tiempo, vamos a hacer una pausa institucional. Pero antes voy al Facebook porque Ana Carolina Perdomo, que es fisioterapeuta, nos está invitando al primer simposio. Doctora Beatriz, primer simposio antioqueño en conmemoración de las enfermedades huérfanas y genéticas. 27 y 28 de febrero de 2013, nos manda los temas a tratarnos. Invita a nosotros y también a nuestros amigos seguidores en Facebook. Medellín, Ciudad Saludable en Facebook, arroba Salud Medellín en Twitter, 441-2100, el consultorio al aire entre las 11 y las 12, y secre.salud, arroba medellin.gov.co, el correo. Pausa y regresamos. Los impuestos son una inversión del ciudadano en Medellín. 200.000 predios disminuyeron su impuesto predial, un hecho histórico para la ciudad. En Medellín, los impuestos se ven. La Administración Municipal está atenta a revisar, aclarar y resolver inquietudes de los ciudadanos en el edificio Nuevo Centro La Alpujarra y en los más cerca del Poblado y Belén. Informes en el 385-6630. Medellín, un hogar para la vida, Alcaldía de Medellín. Somos Noticias Telemedellín y estamos cerca de ustedes. Con una mayor inmediatez, un análisis completo. Mostrando lo que pasa en Medellín y el Valle de la Burra. Porque en Noticias Telemedellín, todos somos la noticia, todos somos la ciudad. Tecnologías y medios de comunicación ancestrales, los medios precolombinos, las tecnologías, el pensamiento americano sobre el tiempo, el cuerpo, el espacio, un pasado lúcido comentado por Gabriel Vanegas, candidato a doctorado en Arqueología de los Medios en la Universidad UDK de Berlín, en Alemania. Jueves 21 de febrero, 6 y 30 de la tarde. Parque Explora. Patrocinan UNE. Alcaldía de Medellín. Mi nombre es Mauricio y quiero mostrarles para M24 la forma con la cual me gano el sustento día a día. Que como pueden ver, es mi taxi. Con este taxi, trabajo todos los días, desde la mañana hasta el anochecer, para llevar el pan para mi casa. Pablo, ¿sabes qué? Ese video lo grabas el 22 o 23 de febrero, lo mandas por internet. Si no lo puedes mandar por internet, vamos a tener 8 puntos de la suya y recibo el video y ahí salí en televisión, ¿listo? Ah, qué bien, me parece muy bien. Listo, así de fácil. Listo, así de fácil. En Medellín, Ciudad Saludable. Mañana, doctora Beatriz, previo al comienzo de M24, estaremos en Santa Elena, en el Parque Central. Desde ahí vamos a originar Medellín, Ciudad Saludable, dándole también la introducción a M24. Estaba viendo en el corte institucional a Mauricio mostrándonos su taxi. Este es mi mecanismo, con esto me gano la vida. Eso es lo que hay que hacer. Coger el teléfono celular, las cámaras, los equipos personales, grabar un video de 30 segundos máximo, un minuto, ir a M24.telemedellin.tv. Se los mostré el comienzo, ahorita de pronto lo volvemos a ponchar. Y ahí está el mecanismo muy fácil para subir el material, para subir el video. Desde mañana a las 12 del mediodía, es decir, en 24 horas y unos minutos, hasta el sábado al mediodía, estaremos pasando todo eso y además revisando la ciudad con las cámaras que tiene nuestro sistema de seguridad, las cámaras que tiene el tránsito y obviamente nuestras cámaras propias en Telemedellín. Invitados todos, no solo a ver la ciudad de una manera distinta, sino sobre todo a producir material, a realizar videos para alimentar esa gran transmisión de 24 horas. Hoy hablamos de hepatitis aquí en Medellín, Ciudad Saludable, 441-2100. Doctor Peláez, una vez tengamos los síntomas y estemos pensando en que puede ser hepatitis la enfermedad que estemos padeciendo, ¿qué debemos hacer y cómo se diagnostica? Bueno, entonces básicamente es consultar, porque muchas personas se automedican o se toman tal hierbita o tal cosa. Lo más importante es ir donde el médico y el médico debe definirles el tipo de hepatitis que usted tiene. De ahí es muy importante una historia clínica. ¿Por qué? Porque la historia clínica nos puede determinar de entrada, pues no lo va a asegurar, pero si no nos va a orientar mucho al diagnóstico. Porque si es una persona que tiene toda la sintomatología, pero fue que hace un mes le hicieron una transfusión de sangre, lo primero que pensaríamos que no fuera una hepatitis A, sino que fuera una hepatitis B o no A no B, entonces el médico le debe hacer una cosa que se llama un perfil hepático. El perfil hepático consiste en mandar una ecografía de hígado y unos marcadores, una serie de exámenes que nos evalúan cuál es la condición actual del hígado. Ya posteriormente a eso, el paciente pues debe ser, ya se le den las medidas que explicamos anteriormente, tener en cuenta eso. Si el paciente tiene, le llegamos a un diagnóstico de hepatitis B, posiblemente ese paciente va a necesitar un seguimiento más amplio y más detallado que el paciente con la hepatitis A, porque acuérdense lo que les dije, el paciente con la hepatitis A hace una resolución total de su problema. El paciente con la hepatitis B hay un porcentaje que puede entrar en ese proceso inflamatorio crónico y ese es el paciente que tenemos que cuidar para que no haya una degeneración del hígado. Antes de unas inquietudes muy interesantes que tienen los televidentes, muy rápidamente doctor Peláez, en el caso de la hepatitis B como ocurre en la A, también estás muy subdiagnosticada. También hombre, nosotros hacemos pocos controles de esto. Existen unos estudios pero muy superficiales, aunque les advierto una cosa, independiente de eso, ustedes saben que aquí en Antioquia hemos tenido un liderargo muy grande en hígado, en Colombia, y los primeros trasplantes de hígado se hicieron aquí y existen unidades bien dotadas actualmente, como son la del Hospital Pablo Tobón Uribe y del San Vicente, que son unidades con un equipo que trabaja en hígado excelente y que se hacen trasplantes hepáticos. O sea, tenemos los medios. Qué pena doctor, desde Sabaneta nos llama Sara Pérez, buenos días. Buenos días. Adelante Sara. Es tan amable doctor, una preguntita. Una hija mía sufrió hepatitis, no sé qué clase de hepatitis fue, a los 18 años. Y desde ese momento hasta ahora ella quedó débil del hígado que cualquier cosa que coma le hace mucho daño. Inmediatamente se le infla el estómago y todo le da rebote, todo le da malestar, mejor dicho. ¿Tendría que ver algún daño en el hígado o algo? ¿O qué podría ser eso? Gracias por llamar, doña Sara. Bueno, yo le quiero decir una cosa. Hay una cantidad de cosas que la gente dice que son causas del hígado. Yo me atrevería a decirle sin conocer a su hija ni nada de esas cosas que el problema de su hija, de su hija, perdón, no es del hígado. La sensación de distensión, malestar, dolor, no tiene que ver nada con el hígado. Las manchas que le dan característica característicamente a las mujeres o al hombre en determinada edad de la vida tampoco tienen que ver con eso. El color de las manos, amarillo, muchas veces es hipercarotinemia porque la gente consume mucho frutas de color como la papaya, como el mango, como la zanahoria. Entonces la gente se asusta y le dicen que está enferma del hígado. Entonces todas esas cosas, o sea, existen una serie de tabús acerca del hígado. Eso no es verdad. Y la otra cosa es que, hombre, mucha gente que porque le descascaran las manos como la piel, que es que están enfermas del hígado. Eso no es verdad. O sea, yo me atrevería, señora, a decirle que el problema de su hija no es de hígado, sino otro problema de tipo digestivo, posiblemente gástrico del estómago. A propósito de eso, y antes de una consulta muy buena de una televidenta que tiene la doctora Beatriz, ¿usted cree, doctor Peláez, que la gente realmente sabe qué es una hepatitis? ¿Puede ser que hay conocimiento cultural al respecto? No, yo no creo. Yo no creo ni que sepa que es una hepatitis, ni la trascendencia que puede tener una hepatitis, ni los factores de riesgo, ni como si piensa que hay una hepatitis debe consultar. Aquí estamos desinformados totalmente en eso. Pues vamos a ver precisamente las respuestas ciudadanas para el programa de hoy con la gente. A la gente le preguntamos, ¿usted sabe qué es una hepatitis? Evaluemos las respuestas. La hepatitis C es un virus que se puede transmitir por transmisiones sanguíneas y por también transmisión sexual. Afecta principalmente el hígado y sus funciones. Que puede contagiarse pues por medio de transmisiones sexuales, también por transfusiones o utilizar pues de pronto utensilios, lo que son jeringas, máquinas de afeitar pues con una persona contagiada y es una enfermedad pues que se transmite de esa forma. Hay varios tipos de hepatitis, unas que se dan por transmisión sexual y otras a través del contagio por sangre, pero mucha información no tengo. La hepatitis C es una enfermedad relacionada con el hígado en las personas. Pues la verdad solamente conozco bien la hepatitis B que es la que se transmite por transmisión sexual, valga la redundancia. La hepatitis sé que es una enfermedad que los pone amarillos. Pues nada más pues. Sé que hay clases de hepatitis A, B y C. Creo que entre un grado más alto es peor, creo que puede matar a la persona. ¿De la hepatitis? No, pues lo que sé es que hay diferentes tipos de hepatitis y ya, pero así es suficiente, ¿no? Hepatitis, que es una enfermedad que se da en el hígado. Solamente eso. Nada, que es una enfermedad causada por un sacudo. Hoy en Medellín Ciudad Saludable hablamos sobre hepatitis y nos acompaña el gastroenterólogo Federico Peláez, el doctor Federico Peláez. Doctor, ¿usted qué piensa de lo que nos dijeron los televidentes, los ciudadanos, están o no ubicados en cuanto a la hepatitis? Eso, a mí me parece que están bien informados. Y una cosa que me parece importante es de saber principalmente de la hepatitis B, los riesgos que puede conllevar contagiarse de hepatitis B y los factores que pueden ser de transmisión. Eso me parece importante. Pero oigan bien lo que les digo, no es solo que me digan que tengo una hepatitis B, sino que me lleguen a un diagnóstico y que me hagan un seguimiento para definir qué pasó, cuál fue la evolución real de la enfermedad, que es ahí donde viene el problema. No es solo diagnosticar usted tiene hepatitis B, sino cuál va a ser la evolución de la enfermedad. Muy bien, doctor Federico. Nos llama una televidente y pregunta, nos cuenta que su hija tiene 20 años, que tiene hepatitis C, quiere saber qué recomendaciones le podemos dar al respecto, qué hacer con ella y además si sí es verdad que su hepatitis C puede generar y convertirse en un cáncer hepático. Bueno, la hepatitis C sería otro tema a tratar. Al igual que la evolución de la hepatitis C es una evolución complicada y si el proceso se perpetúa en el hígado, definitivamente la persona puede llegar a una falla hepática. En la actualidad, aunque no existen tratamientos muy específicos con los interferon y todas esas cosas, se pueden tratar, puede haber opciones terapéuticas. No de una forma tan específica como la hepatitis B, pero ella debe entrar en un seguimiento, en un servicio de hígado, de hepatología, donde debe mantener su perfil viral y además ver cuál es la evolución de su enfermedad. Bien, doctor Peláez, para terminar, porque el tiempo que nos queda es muy poco, por favor, unas recomendaciones otra vez bien puntuales para que, pues en todo este panorama que hemos explicado hoy a nuestros televidentes y a todos nos quede esta enseñanza de prevención, de seguimiento, de cuidado, de buen diagnóstico. Primero que todo, mantener una buena higiene, porque sabemos que una de las vías de contagio o la principal de la hepatitis A es esa. En la hepatitis B, toda aquella persona que tenga un riesgo hacerse vacunar, ojalá todos estuviéramos vacunados de la hepatitis B. Y aquellas personas que por X o Y motivo manejan cosas de la salud, independiente de eso, no solo tener mucho cuidado con ellas, con las mismas personas que manipulan esto, sino a quien le van a prestar el servicio para que haya una higiene exacta y una esterilización muy buena de los, de todos estos aparatos para evitar una contaminación a una persona. Pues muy bien, doctor Peláez, muchas gracias. No, a ustedes muy amables. Por este acompañamiento y esperamos tenerlo aquí. Yo no sé, yo me imagino a la doctora Beatriz en sus clases porque uno se queda, porque es que el doctor Peláez dice las cosas como contando un cuento. De coquito. Entonces, eso es muy rico para entender los temas. Gracias, doctor Peláez. A usted, Felipe y Beatriz, muchas gracias por la invitación. Doctora Beatriz, mañana en Santa Elena, a las 11 del mediodía, antes de M24, vamos a hablar de... Medicina alternativa. Ah, pero nos quedó perfecto el tema para el sitio, allá en el ambiente de la naturaleza y demás. Miren, antes de terminar esta emisión y darle paso a las noticias, quiero contarles algo e invitarlos para este sábado, este sábado que viene, a partir de las 8 de la mañana en el Centro Cultural de Moravia. Y es que ese día allí, a partir de las 8 de la mañana y hasta la tarde, 3 o 5 de la tarde, pues vamos a estar, doctora Beatriz, en un verdadero festejo. Vamos a hacer una fiesta. ¿Sabe por qué? Por la inauguración, por la puesta en servicio del Centro Infantil Buen Comienzo. Para que nos acompañen, Centro Cultural Moravia, este sábado desde las 8 de la mañana, Buen Comienzo, su presencia allí, su Centro Infantil y vamos a estar acompañando a las comunidades y disfrutando de una buena fiesta porque sin duda es un motivo de mucha alegría. Mañana, es decir, en 24 horas, M24, aquí por Telemedellín y nosotros desde Santa Elena, a las 11 de la mañana con Medicina Alternativa. Un buen día para todos.